Alegría convertida en oración por la resurrección Hoy rezamos con alegría porque Cristo ha resucitado Es el día que concentra todo el contenido de nuestra fe Señor, gracias por habernos dado esta fe Tú eres nuestra esperanza, nuestra paz, nuestra vida Aleluya, acompáñanos en todo momento Te pedimos que seas vida nueva en todas nuestras actividades En la familia, con los amigos, en el trabajo, en todas partes Jesús resucitado, fija tu mirada en todo lo que hacemos Ilumínanos con tu fuerza pacificadora Llena de amor nuestras decisiones, nuestras palabras Y nuestra capacidad de escuchar al otro Marca nuestra alegría Señor, con la sonrisa de la generosidad Haz que resucitemos contigo Jesús Renovados con el agua del bautismo que nos permitió ser hijos de Dios Ayúdanos a buscarte y a verte en todas las situaciones que se nos presenten cada día Danos el amor para hacer presente tu resurrección Entre quienes no te conocen Entre los que piden signos de evidencia o espectaculares Entre aquellas personas que sufren y están abrumadas por la decepción de tener una vida difícil Pon luz allí, donde las carencias materiales y espirituales desafían No comprometen la creencia en tu triunfo sobre la muerte Gracias por la vida que nos has dado Sales del sepulcro y recuperas la fuerza humana Gracias por la fe Envíanos buen Dios a predicar tu paz Y los detalles de tu amor entre todas las personas que se cruzan con nosotros Y en nuestro recorrido por la vida Aleluya Nuestra alegría es oración Aleluya Amén Amén